Momento de pasar información policial en nuestro programa con uno de los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en una de las canchas de la Liga Belvillense por la tercera fecha en el partido, en el enfrentamiento entre Deportivo Leones y Defensores de San Marcos ocurrió la agresión de uno de los entrenadores, de Mauricio Miranda, entrenador de Defensores de San Marcos para con el otro entrenador de Deportivo Leones, Edgardo Pérez posteriormente a esta agresión se realizó una denuncia y por eso ya estamos en contacto con el comisario de la departamental Marco Juárez, Andrés Galo, quien ya nos escucha del otro lado de la línea Andrés, ¿me recibís bien? Sí, sí, muy bien, Tomé, muy bien Bueno, Andrés, antes que nada, muy buenos días y para comenzar a conocer en detalle cómo se da la denuncia y en el marco de qué carátula también Buenos días a usted y a todos los televidentes Bueno, como para comenzar, como usted dice, el día domingo pasado se disputó el encuentro futbolístico entre Defensores de San Marcos Sur contra el Club de Leones en la localidad de Leones y bueno, transcurrido el segundo tiempo de la primera división hay un incidente en donde el director técnico de Defensores de San Marcos agrede físicamente al otro director técnico bueno, a colación de eso fue expulsado por parte del árbitro y posterior, de finalizado todo el encuentro futbolístico bueno, fue asistido por el facultativo médico el agredido y radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local y en el día de ayer, en horas de la tarde, el Ministerio Público Fiscal luego de haber recabado elementos bueno, consideró que había elementos suficientes como para proceder a la detención de esta persona y bueno, se dio cumplimiento el día de ayer en horas de la tarde procediendo a hacer la detención del director técnico de 37 años de edad por supuesto autor del delito de lesiones leves calificadas agravado en espectáculo esa es la carátula el mismo fue trasladado acá en la comisaría de Marcos Juárez permanece alojado a la orden y disposición del magistrado interviniente de la ciudad de Marcos Juárez bien, al día de hoy permanece todavía detenido Mauricio Miranda, ¿no? sí, 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 se muestra detenido acá a la orden y disposición del magistrado bien, ¿cómo será el proceder en los próximos días? ¿se va a seguir investigando? ¿cómo serán los próximos días también para Mauricio Miranda? y se va a seguir recabando, bueno se va a seguir recabando elementos probatorios para la causa y bueno, después el magistrado interviniente dictaminará si permanece detenido por el delito acaecido o recupera la libertad comisario, en este tipo de casos ¿se tiene en cuenta antecedentes anteriores en este tipo de espectáculos espectáculos públicos que haya podido tener Mauricio Miranda en algún encontronazo en algún otro partido? no, 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 no no hay siempre y cuando no esté plasmado en ningún expediente judicial y no tenga no tenga ni una condena no se tiene en cuenta si hubo algún otro incidente porque creo que es la primera denuncia penalmente que ha tenido esta persona bien, la denuncia que se ha llevado adelante en este caso la ha realizado el club también con el técnico Edgardo Pérez, ¿no? no, no, el que le realizó la denuncia fue la víctima fue el director técnico bien después independientemente si han tomado alguna medida los clubes con respecto a esta persona la desconozco bueno Andrés, muchísimas gracias por la información no, no, por favor muchísimas gracias a usted que tengan muy buenos días bueno Andrés Galo toda la información acerca de un caso de público conocimiento que ocurrió en estos últimos minutos el director técnico de defensores de San Marcos ha sido detenido en las últimas horas por la agresión ante Edgardo Pérez entrenador de Deportivo Leones en uno de los espectáculos públicos de la Liga del Villense en la tercera fecha del pasado domingo nosotros dejamos esta información policial de lado y vamos a seguir a nuestro programa Andrés con más información y vamos a seguir